Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver un resumen de las ecuaciones que podemos utilizar para expresar a la concentración y otras variables en función de la conversión. Esto va a ser muy útil al momento de resolver problemas de reactores químicos cuando tengamos que expresar a la ley de la velocidad de reacción, a la menos RDA, en términos de la conversión, o también cuando no dispongamos de alguna variable que indica las ecuaciones, podemos jugar entre los valores que tenemos para hallar una respuesta a nuestro problema. Así que bueno, en este video solo les voy a mostrar las ecuaciones, en un próximo video voy a explicar de dónde sale cada ecuación, pero esa explicación sí está un poquito tardada, entonces, por si no quieres saber de dónde sale cada ecuación, este video resume todo lo que necesitas saber. Así que bueno, empiezo con estas ecuaciones, y son las que más vas a utilizar en los problemas de reactores, que es la definición de concentración, básicamente, ya sea para un reactor cerrado o un reactor abierto, recuerda que en los abiertos hay un flujo constante de alimentación, y bueno, en los reactores cerrados la concentración se va a definir como lo hemos hecho en los cursos de química durante todos estos años, cuando hablamos de molaridad, pues es lo mismo que esta concentración, que es moles sobre volumen, ¿sí? La N mayúscula, acuérdate que son moles, y la B mayúscula, la B chica mayúscula, es de volumen. Y eso lo podemos expresar también para un tiempo cero, es decir, para la alimentación, ¿no? La concentración de un reactivo A en la alimentación es igual a los moles de A alimentado sobre el volumen total de alimentación. Observa que este B no va, este volumen no va enfocado a solo A, sino a todo el volumen de alimentación, o en un tiempo dado, pero a todo el volumen. Por su parte, para un reactor abierto es lo mismo, pero estas dos variables van por unidad de tiempo, es decir, en lugar de decir moles, voy a decir flujo molar, es decir, moles sobre segundo, o moles sobre hora, o moles sobre una unidad de tiempo, ¿no? Y se representa ese flujo molar con una F. Y en lugar de decir volumen de alimentación, voy a decir flujo volumétrico, volumen sobre tiempo, ¿no? Cuánto volumen de alimentación, por ejemplo, cuando lo digo al tiempo cero, estoy ingresando, ¿no? Por unidad de tiempo. Bueno, estas son las primeras ecuaciones que tenemos que utilizar. Es muy importante que las anotes para que no te pierdas con tanta fórmula que vamos a tener y que las sepas manipular para cualquier valor que se necesite. Por ejemplo, si necesitas f de a cero, pues despejas la ecuación y pasas esto multiplicando, o si necesitas b cero, pasas esto para acá multiplicando y esto para acá dividiendo, etc. Vamos con las siguientes ecuaciones. Y bien, nos encontramos con estas ecuaciones que ya nos van a permitir expresar ciertas variables en función de la conversión. Estas variables son la cantidad de moles o el flujo molar. Y observen que es prácticamente lo mismo que está acá, lo que está acá. Nada más cambia, en lugar de poner la n, acá viene una f, ¿no? Que indica flujo molar, pero es lo mismito. Esta estequiometría está dada para una reacción de esta forma. Observen que el coeficiente estequiométrico de la a del reactivo limitante va a pasar dividiendo a cada uno de los términos. Esto se hace para que todo esté por unidad de mol de a, ¿sí? Y así podamos expresar esa relación entre las variables de una forma más fácil. Para que así, si yo tengo una de a y dos de b, bueno, es el doble. Así, si esto fuera un dos y esto un cuatro, al ponerlo en fracción, sigue manteniéndose esta relación de el doble, ¿no? Por eso sirve en dividir todo entre a. Y del resto de las variables, ya sabemos la nomenclatura, que significa cada cosa. La nueva, el nuevo valor que se incorpora es este circulito con la raya, que es una teta mayúscula, lo intenté escribir más o menos bien. Y que, en pocas palabras, esto representa esta fracción. Por ejemplo, teta de b es n de b0 sobre n de a0. n de b0, con lo que ya hemos visto que significaría, bueno, n moles, ¿no? de b, moles de b. n de b0, moles de b al inicio, en alimentación, ¿no? Sobre los moles de a al inicio, donde a, recuerden, siempre que es el reactivo limitante. Lo hubiera puesto esto aquí y ya me quitaba ponerlo de teta. Pero puede haber problemas en donde no te den estos valores, pero sí las concentraciones o las fracciones molares. Entonces, si tienes estas concentraciones o estas fracciones molares, eso representa la y, puedes sustituir esta fracción aquí y también sería válido. Entonces, aunque lo que más vas a ocupar es la primera fracción, esto acá, que inclusive este n de a0, por ejemplo, se iría con este n de a0 y se simplificaría. Dado el caso que no te dieran estos valores, sino algunos de estos, también lo puedes sustituir. Y observa que aquí, para el reactor abierto, es lo mismo. Nada más, en lugar de poner la n, nuevamente ponen f y se repite lo de las concentraciones, ¿sí? Y con esto vamos a poder expresar, ya les repito una vez más, la cantidad de moles o el flujo molar de una sustancia. Ahí ves, en este caso son los reactivos, C y D son los productos. Y puse una I mayúscula, que significa inerte, ¿no? Los que no participan en la reacción, en cuyo cantidad de moles inicial va a ser igual a la final y cuya flujo molar inicial va a ser igual al final. Con estos valores podemos establecer una definición general, ahora sí, de concentración. Y bien, entonces llegamos a estas ecuaciones generales, ya no quise poner tanta ecuación para que tu formulario no quede inmenso, en donde expresamos a la concentración de los reactivos intermitentes y los abiertos, para una sustancia J, es decir, ya para un reactivo o un producto. Con esta fórmula te sirve para lo que sea. Fíjate bien, habíamos dicho que concentración era en moles sobre volumen, entonces esto es mol y esto es volumen. Y para el reactor abierto habíamos dicho que era flujo molar sobre flujo volumétrico. Acá está el flujo volumétrico y esto es el flujo molar. Observa que es lo mismo del clip pasado. Esta ecuación es la misma que habíamos visto en el clip pasado, con la diferencia que abreviamos el patrón que se repetía en una sola ecuación. Observa. Todas iniciaban con N de A cero, ¿sí? De ahí se abría el paréntesis y todas llevaban teta. La única que no llevaba teta era la del reactivo limitante, pero si recuerdas que era teta, hace 5 segundos lo vimos, que es, para este caso sería N de A cero sobre N. N de A cero, si hablamos de la sustancia A que es el reactivo limitante. Y eso daría 1, que es lo que aparece en esa ecuación. Entonces lo puedo dejar así para cualquier sustancia. Y de ahí venía esta relación entre los coeficientes estequiométricos. Por ejemplo, para la sustancia C venía más C sobre A. O para la sustancia B venía menos B sobre A. Esa división de los coeficientes estequiométricos la puedo representar con esta B chica minúscula y que va a simbolizar esto, que es la división entre el coeficiente estequiométrico de la sustancia J, por ejemplo, si J es C, bueno, el coeficiente estequiométrico de C, sobre el de A. Siempre sobre el de A, que es el reactivo limitante. Y también observa que hay un más menos. Vas a poner un más cuando hablemos de productos, es decir, C y D, y un menos cuando hablemos de reactivos, es decir, de A y B. Para sustancias inertes este término se elimina. Muy bien. Y para reactores abiertos es lo mismito, nada más que cambia que aquí en lugar de decir moles, acá va a ser flujo molar. Y lo del paréntesis es la misma lógica, la mismita lógica. Muy bien, pues ya tenemos unas ecuaciones generales para expresar A la concentración. Ahora bien, vamos a tener dos casos, y esto es muy importante. En que el volumen de nuestra reacción se mantenga constante, es decir, que el B0 del volumen inicial o el B0 del flujo volumétrico inicial se mantenga al de la salida, que es este o este, o que cambie. Vamos a ver qué pasa en ambos casos, que el volumen o el flujo volumétrico sea constante o que sea variable. Y bien, nos encontramos con este primer caso, en donde el volumen va a ser constante, o el flujo volumétrico, de acuerdo al rector. Y nos permite hacer la consideración que el volumen o el flujo volumétrico de la salida va a ser igual que el de la entrada. Con lo cual, la ecuación que habíamos visto de concentración general se puede reducir a esta que tenemos aquí para ambos casos. Observa que es lo mismo, solo que lo que estaba fuera del paréntesis ahora solamente será la concentración de A0 al inicio. También observa que θ de J, por conveniencia, se puede representar ahora como la razón entre las concentraciones. Ya lo habíamos visto, pero no le dábamos prioridad a esa fracción. Ahora sí, para esta ecuación le podemos dar prioridad a esa razón entre concentraciones. Pero las otras definiciones que habíamos visto también son válidas. Y bueno, lo demás queda igual. Inclusive les puse un ejemplo para que reafirmemos cómo utilizar esta ecuación general. Si yo escojo el reactivo B, digo, la concentración de B es igual a la concentración de A0 por θ. ¿Theta qué sería? Concentración de B0 sobre concentración de A0. ¿Qué es lo que escribí aquí? De ahí sigue lo del coeficiente estequiométrico, que sería el de B sobre A. Y le pongo un signo negativo, ya que estoy hablando de un reactivo. Menos B sobre A por la conversión, que es X. Y así me quedaría la ecuación para la concentración de mi reactivo B. Ahora veamos el caso de un volumen variable. Y bien, tenemos este segundo caso, que es cómo vamos a expresar la concentración cuando el volumen sea variable. Para ello, partimos de nuestra ecuación general que teníamos de concentración. Y tenemos esa B pendiente, ¿no? Cómo vamos a calcular ese volumen final que va a tener nuestro reactor, o nuestra mezcla de sustancias de ahí, en que va a salir del reactor. Bueno, ese cambio o ese volumen final se ve representado por esta ecuación que observamos acá. Su obtención, ya dijimos, lo veremos en un video aparte. Pero, bueno, lo que nos interesa es que este es el cambio del volumen, ¿no? Bueno, esta ecuación la sustituyo en la ecuación original y llego a esta ecuación final, que representa ahora sí la concentración para un volumen, para un sistema de volumen variable. Ojo que aparece en valores de presión y temperatura. Cuando trabajamos de manera isotérmica, es decir, a temperatura constante, este valor puede desaparecer. Y cuando trabajamos de manera isobárica, es decir, a presión constante, este valor puede desaparecer. Algunos autores escriben dos veces la fórmula, uno sin esto y otro con esto, para indicar que así es en presión y temperatura constante y así en presión y temperatura variable. Pero, pues no tiene caso escribir dos veces la fórmula, ¿no? Simplemente con que sepas cuándo o incorporarlo y cuándo no, es más que suficiente. De ahí en fuera, pues las demás variables seguramente ya las conocemos. Teta de J, aquí les muestro el resumen de todas las formas que puede tener teta de J. Digamos que las razones entre los flujos molares de alimentación para un sistema abierto o las cantidades molares de alimentación para reactores intermitentes. Generalmente vamos a ocupar esta razón de concentraciones, decíamos, o también como fracciones molares. Lo que sea más fácil para nosotros. Acá les sprayé la de concentraciones porque es muy seguro que ocupen esa. Y la B chica que tenemos acá se representaba, ya decíamos, como la división entre el coeficiente estequiométrico de una sustancia J sobre el coeficiente estequiométrico del reactivo limitante. colocando un más para productos y un menos para reactivos. Muy bien. El único valor que se incorpora, aparte de presión y temperatura, es esta E. E es en realidad épsilon, esa es la letra griega, que los autores le dan diversos significados y formas de calcularlo. Es un valor, es una constante que te permite ver si existió una compresión o expansión en el sistema. Y para hallar su valor en diversas formas, a mí me parece lo más adecuado, como lo define Fogler, porque te vas a lo seguro, ¿no? Entonces ya no te pones a hacer cálculos ni nada, te vas directo a una fórmula. Esas fórmulas son esta de aquí y esta de aquí. Puse esta para que veas de dónde salió esta, pero este y esta. La primera nos dice que este factor de expansión épsilon va a ser igual a Y a cero, que como bien sabrás es esa fracción molar de A en la alimentación. Recuerda que hay que incluir a sustancias que sean inertes también, no importa, porque están abarcando un espacio, ¿no? Entonces no solo son de reactivos o productos, también entra sustancias inertes de ese espacio cuanto corresponde molarmente a A, que es el reactivo limitante. Y de ahí sigue esta delta, que es igual a esta sumatoria o esta medio rara, que es sumar los coeficientes, bueno, o las divisiones estas del coeficiente estequiométrico de C y D, menos el de B y A, el de A es 1, entonces por eso acá puse un 1, pero bueno, es esta resta. Y si hubiera más en producto sería más, 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 y para reactivos menos, 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 menos. Y ya con ese valor puedes hallar épsilon, ¿sí? Otra forma, también se puede definir así, como de los moles totales que vas a obtener, menos los moles totales al inicio, sobre la conversión sobre los moles totales. Pero, puedes aplicar esta ecuación para una conversión total, ¿sí? Para cuando X vale 1, cuando, si haces esa suposición, tú puedes calcular así, fácilmente, si la conversión fuese 1, ¿cuántos moles serían al final, ¿no? Entonces por eso le puse NTF al final, suponiendo una conversión igual a 1, y esa sería otra forma de hallar esta E, ¿sí? Entonces cualquiera de estas dos ecuaciones te sirve. Y también la del medio, pero es más probable que te sirvan alguna de estas dos. Dos cosas más antes de terminar el video. La primera y la más importante es que en muchos problemas de reactores químicos no se nos da el valor de la concentración inicial del reactivo limitante. Y pensamos que nos falta ese dato, que el problema no nos lo da, y estamos equivocados. Aunque no nos lo da, nos da la información necesaria para que la calculemos por nuestra cuenta, la concentración inicial del reactivo A. Y eso se consigue utilizando una ecuación de estado. La más fácil es la ecuación de los gases ideales, la que siempre ocupamos, la cual se acomodaría de la manera que ves en el pizarrón. La concentración inicial del reactivo A va a ser igual a su presión parcial en la alimentación sobre la R por la temperatura de la alimentación. La presión parcial, recuerda que es igual a la fracción molar del reactivo A por la presión total de la alimentación. ¿Sí? Y esta ecuación también se puede aplicar para hallar la concentración total de la alimentación. ¿Sí? Y la segunda cosa que es un poco menos importante pero lo debes tener en cuenta es que copies en tu formulario estas fórmulas que están apareciendo en tu pantalla. Es muy poco probable que las utilices en problemas normales. Son muy específicas pero puede que se dé el caso. Las que están del lado izquierdo son para reactores intermitentes y las del lado derecho son para reactores del flujo. Anótalas por si se llegaran a necesitar en algún punto para temas más avanzados. Pero bueno, lo que más me importa es que no se te olvide esto porque muchas veces estamos pensando que no nos dan el valor cuando nos dan toda la información para que lo podamos calcular. Así que, bueno, espero que se haya quedado claro cómo vamos a aplicar todo esto. Ya pusimos varios ejemplos qué significa cada cosa y es muy importante que lo tengas ahí anotado si quieres no escribas la ecuación general escríbelo para cada caso para el reactivo limitante para los otros reactivos para los productos y para las sustancias inertes cómo quedarían estas ecuaciones generales ¿sí? Como a ti se te haga más fácil. Así que, bueno, sin más por el momento entonces nos vemos en un próximo video.